Y que tal amigos y amigas, ¿cómo están todos señores? Bienvenidos a Ana Skyrim, señoritas, bienvenidas a Ana Skyrim, continuamos con los episodios. Lo conseguiste, lo has matado, ahora desátame antes de que aparezca otra cosa. Sí, la agarra, sé cómo funciona, la agarra, las marcas, la vuelta del salón, de las historias, sé cómo encaja todo. Ayúdame a bajar y te lo enseñaré. No te vas a creer el poder que los nórdicos tienen escondido ahí. ¿Tengo pinta de poder moverme? Antes tendrás que desatarme. Bájame, bájame. Ok, cinturón de mujer. What the fuck. A ver el yelmo. Vale. Espérame tantito, vamos a checar algo. Ah, ¿cuándo? Es que traigo este. Es casco ligero. Codotónica, ahí está. Ya lo voy a tirar. Ya lo voy a tirar. Que nada nos causa más peso esa madre. Ok. Hay que tener cuidado. No hay nada, no hay nada. Herramientas para embalsamar. ¿Eso es de puta? ¿Eso es una tumba? ¿Qué pedo? Catacumba. Ah, qué pendejo. Ahí dice vacío. Yo ahí buscándole todavía. Ok, aquí. No hay nada. Ah, qué lajo. Se me va el pedo. Oh, tigre. Urna funeraria. Otra vasija. Ah, qué laño. Urna. Esto sí trae algo. Granate y oro. Granate, granate. No, qué pendejo. Vamos a nosotros agachaditos. No quiero sorpresas. Esa pinche arañota. Oh, la madre. Y ya sé que me va a tocar aquí, güey. Pinches muertos vivientes. Ese que está hasta allá, ¿ya lo vieron? Ok, armas. Armas. Ahora vamos a darle. Ese puto que está hasta allá. Ah, ¿qué les dije? Hijo de su pinche madre. Correle, cabrón. Puto. Y hay otro, güey. Qué pedo, se me está subiendo la vida. A la madre, ahí viene uno. Ole, cabrón. Espérenme tantito que ya subimos de nivel y no he visto esto. Cuando subes de nivel debes elegir entre aumentar tu salud, tu magia o tu aguante. También podrás seleccionar una nueva ventaja. En este momento, voy a hacerlo más tarde. Las ventajas disponibles para serán resaltadas en cada constelación. Voy a subir la vida porque, ¿saben qué? Siempre ha sido lo principal en Skyrim. Seguro esta la vida, güey. Que desconstrucción. ¿Vamos a prender esta? ¿Seguro que quieres aprender esta ventaja? Sí, señor. Vale. Esta. ¡Ah, la verga! ¡Comes en la mera jeta, cabrón! Aguas, aguas. Hay un puto. ¿Era en el mero casquiri? ¿Quién? Ok, ese güey no se levantó. ¡Órale, güey! ¡Qué bonita está! Me la llevo, gracias. ¿Este se parece al mío? Atuendo, escudo... Sí, es el mismo. Con cuidado, Irri. Pueblo de huesos. Mirad, un anillo. Oro. Listo. Oro. Los guantes. A ver. ¿Qué pasa? No los puedo ver. Espérenme tanto. Déjenme ver cómo vamos de tiempo. Y aquí las empecé, güey. Llevamos diez minutos. Ok. Ay, hijo de puta, güey. Es que de repente es la luz. Miren a este, güey. Nada. Miren al niño envuelto. Ay, güey. ¿Por qué? Los entierran con armas, güey. Qué pedo. No hay más. No hay más hijos de puta por ahí. Porque me van a violar. ¿Qué? Oh, pincha chota, güey. De combate en Nárdica Antigua. No, lo que no me gustan porque... Puta, para cargarlas, güey. No hay nada. Eh, trampa. Trampa. Miren cómo tiene picos la puerta. Ahora vamos a ver. Vamos a ver cómo funciona, ¿no? A ver si no me dan ni ruido. ¡A la puta madre! Hasta un poquito más de ruido, ¿no? Ahora vamos a ver si aquí hay algo. No hay nada. Ok, cuidado. Miren. Ah, huevo, papá, eh. Drago inquietos. Creo que tienen más vida, güey. Ah, no mames. Es mago el güey o qué pedo. Ih, ya mamaste por lento. Toma, puto. Ay, güey. A ver, ¿esta? A la madre. Ay, güey. Espada nórdica antigua. Tenemos el hacha. La masa. La masa acuata. El anillo me lo voy a equipar. Los guantes a huevo. Bien. Oh, la madre. ¿Qué es esto? Todo. Gracias. Estas están más chidas, ¿no? A ver, déjenme ver. Armas, atuendo. Botas. Botas. Sí, están más chidas. Sí, miren. Listo, hay más cuatro abajito. Estas. Estas me quitan, güey. La verdad. Oh, no. No, 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 no. Agua, sí. Ok. Ahí hay otro puto. Espérenme. No, le di. Pinche flecha chueca. Ahí está la mera chompeta, ¿eh? Ay, güey, 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 güey. No mames. Sácate a la verga. Es vieja, güey. Uno por uno, pinches ojetes. Ya subí de nivel. Sácate a la verga. La mera jeta, güey. No mames. Uf. Era una vieja, una momia vieja, miren. Ah, ya no se veía la flecha. Pero sí se la metí en la pinche mera frente, güey. ¿Qué se escucha? Oh, miren. Orito. Ok, vamos a ver qué pedo con esto. Atuendo. Ahí está. Dice más cinco y este está X. ¿Qué coño se escucha? Ah, son esas madres. A ver cómo chingadas ahorita, véanme. Ok. Está configurado raro este... Este Skyrim. La neta. Cinco. ¿Quince? A la madre. Miren, ese güey estaba Barbón. Oh, flecha nórdica. Daño diez. Peso cero. Valor uno. ¡Órale, güey! Orégano. Y esa no. Pero déjame checar algo. Ocho. Daño. Ocho. Siete cincuenta. Nueve, doce, cuarenta y cinco. ¿San qué? A ver. Nueve, doce. Esta no baja tanto. Ok. Está la burger. Ocho cero uno. Ah, baja más esta. Oh, qué loco, eh. Qué loco. Che, espada nórdica. Esperenme, déjenme ver. ¿Aquí había algo? ¿Qué les dije? Súbete. Súbete, mamacita. Súbete. No mames. Me caga hacer este perro. Ah, tu madre. Tengo dieciocho. Ah, puta madre. Está cabrona. Chingao. Me lleva. Se van a acabar. Ay, te odio. Dios. Uy, ya me daba miedo, güey. Debe de valer la pena. Sí, sí valió la pena. Oh, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Atuendo. Es menos cinco. Esto no me conviene. Lo voy a tirar. Es que si traes mucho peso, luego no puedes correr, ni caminar rápido, ni nada. ¿De aquí qué pedo corriendo? No, no, es de aquí. ¿Qué pedo? Se me olvidó algo atrás. Salgo por aquí. Esto fue lo que tiré. A ver. Oh, miren. O acá. ¿Es por acá? No veo por dónde. Cabrón, quedó por allá. No. Se me hace que sí es corriendo. ¡YOLO! Oh, sí me pegó una. Vale, pedra. Entonces, alguien ya pasó por aquí, si él activó. Y otra vez con cuidado de arriba. Vamos a ver cuánto tiempo llevo. Pérenme. ¡Ahí viene este cabrón! No es Draug. ¡HOLI! No me veo, qué pedo. Ah, no, sí me ve. ¡Ah, hijo de puta! Algo me dijo. ¡Órale! A ver. No, ha de venir en atuendo. Amuleto de marca. Magia. Restauración. Cuesta menos. ¡Órale! Todo, todo, papá. Todo. Ahí hay un puto. Aguante. Vamos a utilizar nuestro nuevo arco. Agüevo, ¿eh? Sacó volando a su pinche mamada esa. A lo loco, güey. Estuvo cagado. Su hacha o lanza o no sé qué traía. ¡A la madre! Viene un güey. Ahí viene, mírenlo. En el punto rojo. ¡Ah, hijo de la verga! ¡Ya me había visto! ¿Qué pedo? Ahí está el cabrón. En la mera jeta otra vez. Venga, para que lo vean. Ah, no. Le dieron el corazón. Digo, si es que tiene corazón. Él ya no puede sentir amor. Ay, ahí vienes a mamar. ¡No, no, 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 no! ¡A la verga! ¡Pero, espérenme, 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 espérenme. ¡Uf! Oh, este güey se dejó cayetano, ¿eh? ¡Ah, no, no, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Órale, güey! ¡Esos culeros son millonarios! ¡Ay, güey! ¡Espantosa madre, güey! Ya voy, ¿salió de las catacumbas o qué pedo? Ya salió otra vez la cueva esta. ¡Ay, güey! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! Guardado automático en chinga. ¡Oh, ya vieron esto! Miren, hay que fijarse bien en todo. Ahorita les voy a decir por qué saqué esto. ¿Ven esa madre que está ahí? Es una tumba que está ahí tirada y la de acá está cerrada. Ahí me va a salir un culero. Seguramente. ¿A qué les dije? ¡Párale, por puto! ¡Ja, ja, 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 ja! Se vio cagadísimo, güey. Yo venía bien vergas y tómala, cabrón. Se la apliqué. Hay que fijarse chido en este pedo porque, hijos de la yonga, se pasan de lanza. Cuidado con las pinches trampas. ¡Ah, la verga! Pinches garras que traen esos, güey. Pinches monos calavera o no sé qué chingados sean. ¿Y hay un cofre? Quince. Quince. Esta madre, esta madre. Muy bien. Bueno, ¿y aquí qué? Ah, es para acá. No veo ni verga ahí. ¡Qué chinga! ¿Qué no es este donde pasé, donde estaba el oso? A la madre, güey, sí, ¿no? Órale. Saca las setas brillantes. Setas alucinógenas. Sí, sí, este lugar, ¿no? ¡No, güey! Creo que ya salimos. Aquí ya... ¡Oh! Saca las setas brillantes, papá. ¡Oh, shit! ¡Ay, güey! ¡Qué pedo! ¡Pergamino, bola de fuego! ¡Oh, qué buena onda! Estos están bien locos. 100 baros. Poción, agua menor. Aguante menor. Ok, la barra verde es la barra de mojones, pero... ¡Pum putazos! Ok. Esa no la quiero. Gracias. A ver. Como esto se trata mucho de sigilo... Y no tengo activadas cosas de sigilo... Así que vámonos a silencio. El tirri. ¿Quieren mis guantes? ¡Ay, güey! ¡Qué fresa, eh! ¡Ocho! ¡Ay, no mames! ¡Espérenme, espérenme, espérenme, espérenme! ¡No mames! ¡Ay, me estoy gastando las chidas! O bueno, sí, ¿no? Ya me gasto las chidas. ¡Chime su madre! Digo, por eso son. Voy a salir un culero. ¡Ay, ahí viene ese güey! ¡Uf! ¡Le di de pura cagada, güey! ¡Pero déjame checar allá arriba que había! ¡No me fijé que había! ¡Ay, güey! ¡Uy, casi me caigo! ¡Ah, es donde lo maté! ¡Miren, ahí está! ¿Me bajo por aquí? ¡Daiolo! ¡Uh, tobogán de agua! ¿Qué hizo ha hecho todo eso? ¡Ah, era una vieja! ¿Ya verán? Era una Draug. Creo que así se llaman. Fecha nórdica. ¿Y acá qué pedo? ¡Oh, esperen! ¿Saben qué? Desde que algo malo pase. Ratas gigantes. Un esqueleto bailarín. Un esqueleto bailarín. Ok. ¿Ven? Les digo, en las pinches cascadas siempre hay... ¡Uy, dale! ¡No mames! ¡Le falta una micro mierda, güey! Tengo miedo, 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 tengo miedo. ¡Ahí está! Pergamino, círculo, guardián. Los no muertos de hasta nivel 35 que encuentren en el círculo irán. El lanzador se cura de 20% de hasta nivel 35 que loco, güey. ¿Es por aquí? No, no quepo por ahí. ¡No acabo! No, yo se no acabo. Se no quepo. Está bien, general. A ver, vamos a ver cómo vivo. Espérate, guarda. ¿Eh? ¿Cómo se ve mi guerrera? ¡A la madre! ¡Ay, güey, eh! Otro pedo ese, otro pedo. Déjame ver cómo es de tiempo. Ya se nos acabó el tiempo de la banda. Vamos a darle 5 minutitos. Voy a estarle guardado rápido. No pasen penurias. No mames, otra vez aquí. Cheto, sí. Otra vez aquí. ¿Qué se escucha? No se ve ni madres, güey. ¡Oh, mierda! Ahí viene un güey, ahí viene un güey, ahí viene un güey, ahí viene un güey, ahí viene un güey. ¡Oh, aguanten, aguanten, aguanten! Y venía con espada, güey. ¿Ya me avienta Yolo? No lo veo, güey. ¿Me habrá visto él? Ah, ya lo vi. No mames, cómo me vio de tan lejos. Anda esperando, güey. Ah, no, anda de guardia. A ver, vamos a... Un par más. Ahora sí, puto. Es que no sé qué tipo de brawler sea. Se va a un lugar y luego regresa. ¡Oh, mierda! Son de los que tienen un chingo de vida. A ver, vamos a matarlo con su propia hecha al culero. ¿Qué onda, puto? ¡Ay! ¡Méteme unos vergasos chidos! ¡Ay, aguanta! ¡Oye, qué pedo con ese güey! ¡Me va a romper mi madre! ¡Me va a romper mi madre! ¡Toma! ¡Hijo de la verga! Oigan, está cabrón ese güey, ¿eh? ¡Ay, se mamó, se mamó! ¡Se la mamó! ¡Me bajó un chingo ese culero, güey! ¡Oh, ahí hay algo! ¡Y un cofre! ¡Otra vez! ¡Uy, a la primera! ¡Qué pedo! ¡Ay, a huevo, ganzúas! Ok Pues los brazaletes A ver, déjame ver ¿Qué cambian los brazaletes? ¡Oh, me lo cambia por los guantes! ¡11, 6, 25! ¡11, 6! ¡11, 5! Ok No, pues yo lo Tirando el suave, papá Ahí hay algo Yo veo ahí algo Son raíces Tengo que ir ahí en esa dirección Yo veo algo ahí, banda ¡Estúpido fuego! ¡No me dejas ver! No puedo subir Es que ahí yo veo algo Miren ¿Cómo chingado subiré? Muy simple, ¿no? ¿Es aquí? ¿Es aquí? Es aquí, pero no hay nada Pues ahora sí, amigos Hasta aquí dejamos Amigos y amigas Hasta aquí dejamos este episodio Espero que les... Se me cortó Espero que les haya gustado Y nos vemos en la próxima ¡Chaito!